bueno amigas y amigos hoy vamos a hacer la bota de este pantalón es un pantalón de vestir o de paño que llaman entonces vamos a hacer la bota de esta forma que lleva el doblez entonces eso es lo que les quiero enseñar en el día de hoy así que si no se han suscrito suscríbanse activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y vamos con el vídeo bueno entonces tengo este pantalón que es la medida exacta que necesitan y tengo también el pantalón nuevo que voy a arreglar de la bota vamos a tomar acá solo el largo necesario en este caso pues lo voy a tomar con el pantalón que me dan de para la referencia y vamos a marcar estiramos bien el pantalón para que nos dé la misma medida y vamos a marcar acá vamos a marcar la parte que hasta donde necesitamos que quede el pantalón entonces para hacer esta bota teniendo ya aquí el pantalón cuadradito ya también lo que hice fue pasarle la plancha en esta parte para que esta costura nos quede bien para que no vaya a quedar arrugada y lo mismo esta parte también de acá entonces también estando así tengo la medida del pantalón y aquí en esta bota también marcamos los 3.5 quitar los 3.5 estaba marcado acá y listo ahí es donde yo tengo que doblar la bota entonces ahí doblo en esta parte vamos a marcarla por el lado de afuera en la misma parte donde quedó el otro un poquito es exactamente ahí vamos a usar el descocedor para descocer el poquito acá también un poquito descocemos a este lado y lo mismo hacemos acá esto es con la idea de que el pantalón no nos vaya a quedar faltando tela en la parte de abajo porque muchas veces sucede no no se le hace no se abre y entonces al no abrirlo el pantalón nos queda arrugado esta es la forma para que el pantalón nos quede bien como ya tenemos la medida exacta ahí y vamos a medirle con el que ya hicimos y miren ahí la tengo exactamente igual bueno entonces empezamos a coser con mucho cuidado mirando que esto quede abierto y empezamos ahí cosiendo solo una hebra del pantalón de la parte de abajo solo una hebra miren y empezamos a pasar puntadas cojo una así una hebra paso al otro lado miren al llegar aquí entonces cosemos hacia abajo hasta donde hayamos abierto la costura y lo mismo hacemos acá subimos al llegar acá vamos a hacer una costura para sellar ahí para que no se nos vaya a descocer pasamos la costurita y seguimos cosiendo hacia arriba miren esta idea es que los quiebres queden centrados y ahora sí vamos a hacer el doblez ahora vamos a doblar los 3.5 que necesitamos entonces vamos a doblarlos en esta parte tenemos 3.5 y aquí vamos a pasar la costura vamos a coser por este lado pasando una costura mire por toda la costura para que no se note y la sacamos abajo también en la costura entonces así de esta forma no se va a notar que está cosido ahí bueno vamos a pasar nuevamente la plancha y miren ya me queda listo ya lo tengo listo ahí las dos boticas así que ya quedó listo el pantalón para entregar y de seguro el cliente pues queda muy contento porque quería cambiar esto que lo había mandado a hacer en otra parte pero no le había gustado porque miren hace la máquina así miren lo que hacen es pasarle la máquina y pues tampoco le gustó el ancho del pantalón acá como le quedó entonces me dijo quiero más anchito lo que es acá la bota y que quede más bonito y miren la diferencia de lo que tenía el pantalón en el pantalón viejito a estos que ya son los nuevos entonces eso era lo que les quería traer en el día de hoy espero que si les gustó el vídeo se suscriban si no lo han hecho aún que también me dejen sus comentarios cómo les pareció y también que me regalen su like también tengo un canal que se llama tejiendo con rosy si quieren ir pasar allá a suscribirse también de esa forma también me apoyan y bueno amigas y amigos no siendo más por hoy hasta una próxima ocasión gracias por ver el vídeo